El Ancestro Eso se llama jugársela Los Terran lo hacen cuando se lo dicta el instinto Entiendo ¿Como cuando el Terran James Raynor fue a Char para devolverte a tu forma Terran? Sí, exactamente Lo que pasa cuando te la juegas Issa Es que a veces pierdes Tienes preguntas Los primigenios dicen que el enjambre está corrupto ¿Qué nos hizo Amon el Sel'Naga caído? Deseaba nuestra fuerza La habilidad de robar esencia Pero éramos independientes No lo seguíamos Por eso vinculó a los Cer a una sola voluntad superior Perdieron la identidad Y se convirtieron en sus esclavos ¿La mente de la colmena es la corrupción? Sí Es un destino terrible para un Cer primigenio Cer primigenios Inaceptables Necesario exterminar Suprimir Destruir Cer primigenios ¿De qué estás hablando? Viste Cer primigenio a distancia en campo de batalla Copia de Hidralisco Cer primigenios roban diseño del enjambre Enjambre lleva horas, días en Zeus Y ya nos copian Abathur No estarás enfadado Inaceptable Poder de enjambre y capacidad para asignar puntos fuertes Cer primigenios No deben robar No te preocupes Muy pronto estarán de nuestra parte Ve al lugar de origen de los Cer Allí se te pondrá a prueba Puede que te destrocen Si tu ira te hace lo bastante fuerte El poder de Cerus será tuyo Has venido a este lugar en busca de poder El poder para acabar con Mengs Dime cómo conseguirlo El poder es incluso más ancestral que yo Tiene un precio alto ¿Qué sacrificarás para lograr tu venganza? Todo Debes sentir el poder Te está llamando Ve a él Los Cer primigenios han advertido tu llegada Ahora vienen hacia aquí Abathur Envíame a la criatura que has creado El Gestador Adaptado con esencia primigenia Engendra langostas para matar enemigos ¿Sí? ¿Sí? ¡Adelante! Primigenios acercándose Arraiga Gestadores para engendrar El enjambre no descansa Este mundo es... ¡Aquí vienen! Acabemos con esto Nada se interpone en mi camino No tenemos tiempo Hemos derrotado a los primigenios Tienes el camino desde Rápido ¡Adelante! Acabemos con esto No queda mucho El momento se acerca Tu odio es aún tan fuerte como para afrontar este sacrificio Es una reserva La primera reserva de reproducción Es anterior a la palabra En este lugar primigenio Surgieron los Cer En su interior Una esencia se dividió en varias Se devoraron unas a otras Y se volvieron más fuertes Los primeros Cer Ganarás poder Pero tendrás que renunciar a ti misma Evoluciona Transformate Trasciende Recomendación Evitar Reserva Fluido catalítico Dañará cuerpo de la reina ¿No es fuerte? El odio de la reina es lo bastante fuerte Y si sobrevivo Evolucionaré Seré más poderosa que la antigua reina de espadas Zagara Defiende la colmena y la crisálida hasta que termine O muera Sí, mi reina No Necesitamos más gestadores ¡Multa más a partir de las armas en el criadero! Los restos de las fuerzas de Bragg se reúnen en los alrededores. Se preparan para atacar a la colmena. ¡Arreigad, gestadores y reptadores en la entrada! Sonidos! ¡Gracias! 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 Percibo otra manada a matar premejanos reuniéndose en la cuenta. Escucha, mi ser corrupto. Has matado a Brack, pero su manada sigue viva. Reclamo su territorio y su esencia. Necesitamos más minerales. Las facciones de Zerg Primigenio se enfrentan entre sí. Deja que se maten entre ellos. Nuestro objetivo es proteger la Crisálida. No me he olvidado de vosotros, manada corrupta. Vuestra líder duerme y no despertará. Mi manada se dará un festín con vuestra esencia. Necesitamos más minerales. La manada de Yamdra se prepara para atacar la colmena. Muéstrales la furia de la cambre. ¡No me he olvidado de mí! ¡No me he olvidado de mí! ¡No me he olvidado de mí! Las colmenas son para extensión de atacadas. ¡Mutación completada! Las colmenas son para extensión de atacadas. ¡No me he olvidado de mí! 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 Madre de la Prole Zagara, descubrimiento importante. Esencia primigenia fluye en la fosa. Utilizar, engendrará langostas para defender colmena de primigenios. Esos primigenios son implacables, engendra langostas, ¡mátalos! Esencia se acumula rápido, usar con frecuencia. Las colmenas están siendo atacadas. Necesitamos más gas, Vespena. Necesitamos más gas, Vespena. ¡Joder! Ya Andra ha enviado una fuerza de primigenios voladores para atacar la Crisálida. Las colmenas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Necesitamos más gas, Vespena. Detecto una presencia poderosa. Es un primigenio enorme. Piranothor, salvaje, potencia física extrema, esencia útil, adquirir. No será fácil. Para llegar, tendríamos que atravesar la batalla entre las maradas de Jack Drybrac. ¡Mutación completada! Las dos manadas vienen hacia aquí. Preparaos para un doble envolvimiento. Nuestras tropas están siendo atacadas. Las colmenas están siendo atacadas. Nuestros aliados están en combate. Nuestros aliados están en combate. Nuestros aliados están en combate. Nuestras tropas están siendo atacadas. Las colmenas están en combate. Nuestros aliados están en combate. Nuestros aliados están en combate. La metamorfosis de la reina está medio completar. ¡Mantened la defensa! Necesitamos más gas, Vespeno. Nuestras tropas están siendo atacadas. Las colmenas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestros aliados están en combate. Nuestros reglanos reciben refuerzos constantes. Busca cómo esquivarlos. ¡Suscríbete al canal! Las colmenas están siendo atacadas. Mutación completada. Nuestras tropas están siendo atacadas. Los primigenios atacan la Crisálida. ¡No! 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 Necesitamos más gas, Vespeno. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestros labores. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡La Crisálida! Ya es posible engendrar langostas. Necesitamos más gas, Vestena. Los Felicenios destruyen las rojas cerca de la Crisálida. Necesitamos más gas, Vestena. Necesitamos más gas, Vestena. Nuestras corrinas están siendo atacadas. Nuestras tropas de la Crisálida se abren. Nuestra reina comienza a despertar. Nuestros aliados están en combate. Nuestras corrinas están siendo atacadas. Crea más superar. Necesitamos más gas, Vestena. 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 Tiene. Vestena. Enordando. Vestena. ¡Gracias! ¡Las colinas están siendo atacadas! El campo de mineral es agotado. Mi manada es fuerte. Reclamamos esencia. ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Gracias! 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 ¡Aún quedan corruptos! ¡Recoged su esencia! ¡Matadlos! ¡Las fuerzas de Yandra se reúnen! ¡Se dirigen hacia la colmena! Campo de mineral es agotado. Nuestros aliados están en combate. ¡Creamas! ¡Nuestras colmenas están siendo atacadas! ¡Las colmenas están siendo atacadas! Campo de mineral es agotado. ¡Las colmenas están siendo atacadas! ¡Las colmenas están siendo atacadas! ¡Las colmenas están siendo atacadas! ¡Kempo de vulnerar y sabotan! ¡Kempo de vulnerar y sabotan! ¡Iran listorится en regla de Xálida! ¡Cleanxambre Prevalecerá! La corriente en realidad las están en combate. Nuestras tropas están siendo atacadas. Las colmenas están siendo atacadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.